Música Música Por participar en Médicos Venezolanos en el Mundo Al contrario, más bien gracias a ti por la invitación primero que nada y por la iniciativa porque realmente considero que la iniciativa de recopilar esta información, estas anécdotas, estas vivencias los médicos que hemos tenido la difícil tarea de emigrar para otro lugar y dar lo que tendríamos que haber ofrecido en nuestro país no ha sido fácil y creo que es un proyecto bastante bonito Y bueno, tú vas a ser uno de los más jóvenes y bueno, justamente hay personas de todas las edades con diferentes giros en su historia médica y a mí me parece interesante sobre todo destacar la historia de personas como tú de personas jóvenes que salieron a comerse el mundo, ¿no? Entonces, bueno, quería que si pudieras empezar a contarnos qué ha pasado en tu vida desde que te graduaste, en qué año te graduaste, en qué universidad lo hiciste y a partir de entonces, ¿qué es lo que has empezado a hacer? Claro que sí Bueno, nosotros, mi novia y yo somos médicos venezolanos Yo me gradué en el año 2013 a la Universidad Central de Venezuela de la Escuela de Medicina José María Vargas Desde entonces estuve dos años trabajando en la privada en Venezuela una vez que ya había terminado mi rural primero hice mi rural, evidentemente, y después hice un año de medicina privada pero ya planteándose la situación como se estaba planteando en Venezuela empecé a tener ya un poco, digamos, la idea de tener que emigrar, ¿no? Porque veía que la situación no se nos estaba planteando a los médicos venezolanos nada fácil y con un futuro bastante incierto y hablando un poco con compañeros que ya habían hecho años antes la misma proeza pues decidí venirme a España, específicamente a Salamanca que es una ciudad universitaria por excelencia para prepararme para el MIR el MIR que es el examen de médico residente interno aquí en España digamos, la especialidad médica Decidí Salamanca básicamente por dos razones La primera razón, porque era una ciudad, como te decía, universitaria bastante asequible para una persona que viene con sus ahorros evidentemente también con la ayuda de sus padres pero era relativamente más económico para poderme mantener para subsistir y para lo que necesitaba básicamente que era mi día a día y lo otro era porque en Salamanca había una modalidad del curso del que en vez de ser clases una o dos veces por semana por el contrario eran todos los días y aprovechamos la oportunidad de que había estas dos, digamos, cosas positivas en un mismo lugar y decidimos emprender la misión para allí, para Salamanca estando ahí en Salamanca presentamos el curso el primer año lamentablemente no tuvimos el resultado esperado no pudimos optar por la plaza que queríamos y decidimos volverlo a intentar yo tuve que decidir entre no presentarlo y no empezar a trabajar y por el contrario volver a estudiar pero eso significaba pues tener que volver a pedir ayuda a nuestros padres sabemos muy bien que la situación hace 4 o 5 años en Venezuela no era ni mucho menos la que es ahora pero tampoco era buena como para poder tener que pedirle dinero y menos en divisa extranjera que era tan difícil de hacer y pues me vi como que en la necesidad de empezar una residencia por un par de meses cosa que me permitiera hacer algo de dinero para volver a hacer un segundo intento, digamos en el segundo intento, pues tuve la fortuna de poder elegir la especialidad que quería jugándomela un poco porque además si volvía a rechazarla pues ya me vetaban de 3 años de no poder hacer la especialidad pero bueno, a veces como quien dice, el que no arriesga no gana y entonces, cuéntanos el resultado del MIR el MIR, bueno, el segundo año decidimos hacerlo en casa con un sistema que era clases online porque ya habíamos tenido como que la ardua tarea de ir todos los días al lugar y dijimos, eso nos dejó un poco cansados vamos a enfocarnos más bien a lo que necesitamos exactamente que era hacer este sistema de preguntas repetitivas que al final es lo que consiste el examen repetidamente hacer preguntas y mientras más preguntas haces, pues más probabilidades tienes de hacer el examen correctamente y en esta segunda oportunidad, pues quedé en cirugía cardiovascular del Hospital Vallebrón que es la especialidad que quería ¿Cuándo empezaste en Vallebrón? En mayo del 2017 porque a diferencia de Venezuela, aquí los posgrados no inician el primero de enero como suelen hacer en Venezuela sino aquí el posgrado empieza en el mes de mayo ahora este mayo ya cambio de año de residencia ahora actualmente ya estaré en cuarto año de la residencia ¿Y cuántos años son la residencia? Generalmente las residencias son las médicas digo generalmente porque no es el 100% suelen ser cuatro años con excepciones como por ejemplo medicina interna que son cinco y las quirúrgicas por otro lado también generalmente porque no se cumplen todos los casos suelen ser cinco años ¿Y te sientes contento? ¿Estás satisfecho? ¿Te sientes que te estás desarrollando en lo que tú querías? Sí, sí, sí sin duda alguna al principio como todo como cuando uno hace algo por primera vez tienes la incertidumbre de si habrás elegido si habrás hecho o tomado la decisión correcta pero ahora a día de hoy me siento súper satisfecho súper contento no dejo de tener nervios en el futuro porque evidentemente no sabemos qué va a pasar el día de mañana pero creo que a lo que estoy haciendo ahora lo que me estoy dedicando ahora es lo que siempre quise ¿Allá la especialidad es médico cardiovascular o cardiotoráxico? Es más cardiotoráxico porque de hecho en mi hospital tenemos servicio de cirugía de cirugía vascular o angiología y cirugía vascular y por otro lado estamos nosotros que somos los cardiovasculares a pesar de que ellos existen nosotros también tenemos prácticas y conocemos y dominamos técnicas vasculares como tal aorta, ascendente, arco aórtico y anastomosis bueno que son las anastomosis coronarias al final son anastomosis vasculares pero nos centramos más que todos digamos en el corazón a reemplazos valvulares, cirugías en mi caso en el hospital Valdebron tenemos la cirugía congénita del adulto también la pediátrica y la cirugía coronaria y la disección aórtica que es por excelencia nuestra urgencia digamos Sí, no, me parece extraordinario que estés haciendo tu posgradador en el Valdebron porque por supuesto en mi área el hospital Valdebron es un hospital de referencia en toda España entonces Sí, sí, cómo no es todo un centro universitario extraordinario Sí, sí, sí la oncología de verdad que es uno de los hospitales que tienen muchísima fama sobre todo porque son un centro de referencia como dices tú para muchos ensayos clínicos que se están haciendo en ese sentido también me siento orgulloso de estar allí porque nos reconocen en el mundo por eso Y cuéntame un poco de la vida de Barcelona si es que te da chance de vivirla Bueno, sí, claro Barcelona es una ciudad muy interesante es una ciudad muy atractiva creo que una de las cosas que nos permitió elegir esta ciudad fue porque tiene un clima bastante parecido al que nosotros estamos acostumbrados una ciudad que tiene cerca la playa bastante buen ambiente tiene su clima soleado la mayor parte del tiempo y la gente sí es verdad que hay como todos también ya te digo nosotros vivimos en Castilla y León en Salamanca y había también de todo la gente quizás aquí es un poco más cerrada pero una vez que las conoces realmente puedes llegar a tener bastante buena relación con la mayoría de ellos Y cuéntame tú para poder desempeñarte como residente y para hacer desarrollo médico en Cataluña ¿tienes que hablar en catalán? No es necesario sin embargo es un plus saber hablar saber entenderlo defenderte sobre todo con los pacientes que vienen de zonas un poco más del interior y no de la propia Barcelona como tal que al ser Barcelona una ciudad tan turística pues no tienen que ver la necesidad de hablar siempre en catalán cuando tratas a pacientes de afuera que nosotros lo hacemos porque somos referencia para muchos lugares externos a Barcelona el poderlos al menos entender en catalán y tú responderle en castellano porque bueno no tienes tampoco si no lo dominas no tienes por qué hacer el intento innecesariamente yo creo que sí te da una ventaja pero ni mucho menos es obligatorio para hacer una residencia y tampoco para trabajar en un futuro a menos que quieras optar digamos por lo que se llama ya una plaza en propiedad donde sí te hacen como una especie de examen de suficiencia en catalán en el cual tienes que dominarlo al menos la parte oral y escrita la parte básica ¿cuántas horas trabajas en el hospital en la semana? bueno eso es una buena pregunta normalmente suelo llegar a las 7 y media de la mañana entre que reviso un poco cómo ha pasado la noche de los pacientes después de allí reunión de servicio donde discutimos con el jefe del servicio y el resto de los adjuntos un poco la situación de los pacientes comentamos los dos casos o tres normalmente hacemos tres casos dos por la mañana y uno por la tarde si tenemos que ver algún cateterismo alguna coronariografía pues la vemos y después de allí empezamos a pasar visita a todos los pacientes lo que llamábamos en Venezuela la revista pasamos revista y estos suelen ser entre unos 15 18 pacientes más o menos pasamos a la UCI que son los pacientes que están ingresados bien porque se operaron ayer o antes de ayer una vez de que se pasa la revista a veces nos da tiempo de escribir los cursos clínicos otras veces ya en el quirófano están avisando instrumentistas perfusionistas quirófano listo paciente ya está intubado y todo subimos al quirófano y empezamos la cirugía que suelen ser unas 4 a 5 horas diariamente después de allí pues llevamos al paciente lo acompañamos hasta la UCI explicamos un poco la intervención al médico intensivista que lo está recibiendo ya es la hora de comer comemos y después si nos ponemos a pasar un poco a hacer los cursos clínicos que han quedado por la mañana y si no queda nada pues ya comentar con el que se queda de guardia más o menos las cosas de las que tiene que estar pendiente y ya el de la tarde en la tarde hay otro caso que también entra sobre las 4 o 5 de la tarde y termina sobre las 8 o 9 de la tarde cada día y así de lunes a viernes y luego los fines de semana donde solo estamos en la planta aguardando alguna urgencia que pueda haber pasándole visita a los pacientes también pero normalmente los fines de semana si no operamos suele ser eso sobre 9 sobre 7 y media de la mañana perdón 6 6 y media de la tarde más o menos un día normal y después de tantas horas en el hospital y cuando ya entras a tu casa y cierras la puerta de tu casa tu casa es venezolana es italiana es vasca es española mi casa es un poco mi casa es un poco de todo pero yo creo que primordialmente mi casa es venezolana mi casa es venezolana de hecho nada más entrar a la mano derecha ya tengo una bandera de Venezuela tengo un rincón venezolano donde tengo un chinchorro allí que bueno lo sacamos a veces también cuando hace días como hoy lo ponemos afuera yo creo que sí que mi casa tiene que siempre recordarnos de donde venimos porque es lo que nos hace ser lo que somos hoy nos hace sentir como identificados y como ha sido tu adaptación en España bueno la verdad es que no tengo ninguna queja del momento ha sido bastante bien recibida como te decía desde el primer momento cuando estuvimos ahí en Salamanca teníamos un casero que al principio me da risa porque recuerdo que fuimos en un viaje mis padres y yo a ver a Salamanca cuando ya teníamos en mente de que íbamos a ir ahí y el casero claro ya tenía como que ese lugar un poco apalabrado con otra persona pero mi padre un poco en función de padre al fin y al cabo y preocupado con que en dos meses yo tenía que ir a Salamanca y iba a estar solo se vio un poco allí en la tarea de hacer convencer a aquel hombre de que nosotros necesitábamos aquel piso que él estaba ofreciendo que estaba bien situado para mí para mi novia para ir al curso y bueno desde aquel entonces como que empezamos a hacer buen feeling con el señor de hecho después de que nos fuimos lo solemos llamar de vez en cuando para saludarlo sobre todo en diciembre para darle la feliz navidad etcétera aquí en Barcelona igual la verdad es que al inicio como todo son personas distantes pero una vez que te los vas ganando cosa que creo que a los venezolanos nos sobra muchísimo esa carisma con respeto evidentemente del buenos días de preguntar de preocuparse por la gente la gente luego se abre y te trata muy bien hay de todo también hay personas que se interesan mucho en la situación de Venezuela sobre todo sociopolíticamente hablando al inicio me esforzaba un poco más también te lo tengo que confesar al inicio me esforzaba un poco más y les comentaba con un poco más de lujo de detalles todas las cosas pero llega un momento después de que tienes que explicar tantas veces lo mismo y después de que tienes que dar tanto detalle y sobre todo cuando la historia se hace tan eternamente larga como la estamos viviendo ahora que ya no existe ni siquiera un punto de partida y uno de final sino que son tantas cosas que ya me remito simplemente a responder con monosílabos y realmente la situación está tan mal como dice y un país con tantas riquezas es posible que se haya echado a perder porque llega un punto donde tú realmente por más que se lo puedas hacer entender con palabras yo creo que no va a haber un sentimiento tan identificado como el que tienes tú para que otra persona lo entienda y por otro lado me he dado cuenta también de que no toda la información llega a personas por igual porque conozco gente que son sumamente preparadas capaces de discernir entre lo que es cierto y lo que es falso y a veces te quedas sorprendido porque oyes las cosas que sabes que no están bien o que no son las correctas que están convencidos ellas de que así era y de que así es y por otro lado otra cosa que también me llamó mucho la atención al principio un poco más con preocupación ahora ya me lo tomo también un poco más con soda como quien dice era nuestra manera de hablar nuestra semántica pero no por el acento sino sobre todo por el uso de palabras que al inicio uno está acostumbradísimo a utilizar por ejemplo trancar ameritar y te quedan viendo así como si estuvieses inventando una palabra que casualmente está en la Real Academia Española pero por otro lado no les sorprende cuando utilizan frases como subir para arriba bajar para abajo entrar para adentro y son cosas que tú dices bueno a ver yo creo que eso es más preocupante pero está bien y qué costumbres han adoptado ustedes de España bueno nosotros aquí yo creo que las costumbres más que todo la orientaría como a costumbres gastronómicas al final porque la comida aquí es diferente hay comidas que son más típicas en ciertos momentos del año aquí hay una una costumbre muy típica que es en la época de Pascua en Semana Santa sobre todo aquí en Cataluña que es el regalarle a tus ahijados o ahijadas la mona de Pascua que es eso una tarta una especie de bizcocho con un huevo de Pascua que el padrino le regala a su ahijado y pues desde que estamos aquí digo desde que estamos en plural porque mis hermanos mis cuñados mis sobrinos están aquí también afortunadamente les he tenido como que ese detalle cada Pascua y Semana Santa y les he regalado a mis ahijados su mona de Pascua también hay una época del año en el que se come son una especie como de ajoporros que se llaman calzots aquí que se comen a las brasas con una salsa pues también tenemos nuestro momento en el año donde los compramos y los hacemos y otra costumbre que no es gastronómica ni mucho menos es aquella de ir a la playa simplemente a tumbarse a recibir el sol porque el agua está a pesar de que hace 23 grados el agua parece que estuviese a menos 8 Mira y ahora remontándonos un poco a tu último trabajo en Venezuela ¿dónde fue que recuerdas de ese trabajo que tuviste al graduarte ¿no? Sí tan pronto nos graduamos yo hice la pasantía rural en el hospital Armando Mata Sánchez de Punta de Piedra esto es casi una maternidad porque prácticamente todo lo que es esa parte de la península llegan los partos y cosas que realmente a veces te ponen los pelos un poco de punta la experiencia ahí fue bastante bonita fue bastante bonita porque considero que cuando la gente oye que le dices Margarita claro lo primero que se le viene a la mente es ah bueno aquí lo que hiciste fue estar en playas rumbear etc que no digo que no hubiese momentos para eso pero realmente también es gente que la pasa con necesidades como muchas otras personas y claro éramos tres médicos por guardia recién graduados con chuletas con llamadas amigos con personas conocidas que eran especialistas en algo en una guardia de 12 o de 24 horas que te llegaba lo que te llegaba y tú tenías que improvisar realmente como pudieses no se me olvida nunca una guardia que tuvimos el día 8 de septiembre que era casualmente el día de la Virgen del Valle y un poco esto va por precisamente porque era ese día allí en Margarita hubo un desastre por la zona desastre en el sentido de que nos llegaron tres tiroteados nos llegó un parto en expulsivo todo al mismo tiempo y éramos además en vez de tres médicos que suelen estar eran dos médicos porque la tercera persona ese día no pudo y tuvimos que decidir decidir entre quién llevábamos primero al hospital hospital que quedaba 40 minutos una sola ambulancia y evidentemente si se va uno no se puede quedar el hospital vacío bueno afortunadamente ahora lo recuerdo con risas pero ese día la pasamos un poco digamos con nervios todo salió bastante bien pero que fue una experiencia única después de allí de trabajar un año en el hospital Armando Mata Sánchez de Punta de Piedra también trabajé en la clínica perdón clínica Costa Azul una clínica que quedaba ahí en Margarita también igualmente como médico en urgencias tuve la oportunidad también un día aprovechando bueno para contarte una anécdota un día tuvimos un paciente que atendí que ni mucho menos lo sabía hasta el momento en que evidentemente luego me lo comentaron que era un concejal de Margarita parece ser que lo atendí de una manera extraordinaria a mí no me recuerda particularmente nada en especial que le haya hecho y resulta que este señor luego me nominó a un premio al hijo adoptivo de Por la Mar que me entregaron un día en una plaza allí en Por la Mar de la mano del mismo Alfredo Díaz de la cual me siento bastante honrado y orgulloso porque creo que yo soy caraqueño nací en Caracas pero yo creo que la otra mitad de mi corazón está totalmente en Margarita por esos dos años que viví allí pues me identifiqué muchísimo con la gente y después de estos dos años en Margarita me fui para Caracas ya evidentemente también con mi novia pensando en la idea de que la situación nos estaba prestando para el posgrado que queríamos hacer allí ella de pediatría y yo de cirugía general y estuvimos trabajando en el centro médico docente de la Trinidad otro añito más haciendo un poco más de ahorros para poder venir aquí pero bueno nos fuimos yo creo que con la gran satisfacción realmente de haberle devuelto a nuestro país así sea poco el año de Rural se merece que le devuelvan los médicos que ayuden a la gente que está allí porque después de una educación de calidad como es la venezolana lo mejor que puedes hacer es tener ese gesto con tu país una educación excelente y gratuita yo estuve en San Francisco de Macanao así que conocí el hospital de Punta de Tierra muy bien muy bien muy bien mira remontándonos un poco a la universidad ¿qué te motivó a ti ser médico? yo creo que principalmente esa sensación gratificante de ayudar a alguien a mí siempre siempre me sentí identificado con esa sensación de cuando alguien necesitaba de ti se caía y tú le podías dar una mano lo levantabas o le aguantabas la pierna mientras le pasaba un poco el dolor como que te sentías identificado con eso pero no tengo que tampoco negarte que bueno que soy una persona muy devota también muy creyente y me siento todavía hoy en día y seguiré haciéndolo identificado un poco con la imagen de José Gregorio nuestro gran médico referente en ese sentido en Venezuela y creo que una influencia muy importante ha sido él para que yo me decidiera estudiar medicina todavía de hecho hoy en día para mí lo es así que que sí no tengo ningún familiar médico ni mucho menos como que yo me sintiera identificado lo más cercano que tengo es uno de mis hermanos que es farmacéutico egresado también de la UCB en el ámbito digamos de la salud pero médico como tal no tengo a nadie ahora mismo tengo a mi prima que ya acaba de terminar ahora también su pregrado ahí en la en la escuela Vargas de medicina digamos como que el que empezó en mi familia fui yo y te recuerdas quién firmó tu título mi título lo firmó la doctora Berenice Gómez una pediatra y diría que también lo firmó el profesor Carlos Bellorín cirujano general uno de los que más me influenció a mí a tomar la decisión de ser cirujano también en el futuro una persona que no solamente en sus clases sino como como un amigo una persona muy cercana mira y de tu universidad de tus estudios universitarios si tuvieras que recordar con cariño tres libros de textos de medicina ¿cuáles recordarías? de sobra y por favorito el Néter el Néter para mí era de esos libros que no me cansaba de verlo de aprendérmelo de bueno de enamorarme de arriba abajo de todo lo que eran las arterias todas estas partes del cuerpo tan minúsculas que tú dices bueno eso me lo olvidaré en un futuro tanto fue así que me inspiró a convertirme en preparador de anatomía y de neuroanatomía otro libro pero porque creo que todo médico independientemente de la especialidad tiene que tener como referente es el Harrison de medicina es un libro súper súper completo y otro también el Gayton de medicina me gusta de fisiología perdón el Gayton de fisiología me gustó muchísimo como el libro ¿y de recuerdos que conservas de tu universidad? ¿te mantienes en contacto con tus compañeros? con algunos más que otros evidentemente y porque precisamente hay algunos a los cuales ya les he perdido la pista solo los veo por redes sociales pero lamentablemente muchos más de la mayoría han estado y están ya fuera de Venezuela la mayoría son los valientes que digamos que se quedan allí de forma plausible a echarle pichón como decimos nosotros en los hospitales de Venezuela con ellos bueno con algunos sí como te digo mantengo contacto los recuerdos así que me vienen a la cabeza más que todo de mis momentos de pregrado eran los momentos de compartir los momentos del viernes que ya eso dejó de hacerse por mucho hace mucho tiempo de las típicas fiestas de los viernes de los de quinto año que hacían allí organizaban una fiesta las bienvenidas a los nuevos incluso podría decir que las preparadurías que me gustaban de anatomía quedaba yo y quedaban los demás compañeros porque era ese momento en el cual tú te sentías que estabas enseñándole algo a alguien que no lo sabía o que les costaba entender y estabas allí como dándoles una mano en eso que tanto necesitaban y otra cosa que tampoco me olvido nunca son de esas clases que te inspiraban esas clases que estabas en un asiento escuchando y que realmente te hacían sentir que estabas en el lugar correcto que estabas escuchando al profesor que te hacía inspirarte y que por un momento perdías el hilo de la clase pero porque te metía en la cabeza la idea de que a lo mejor el día de mañana tú podrías estar allí explicándole lo mismo a todos esos chamos que están enfrente de ti con esa misma ilusión son cosas que al final bueno lamentablemente uno ha tenido que renunciar porque no se van a poder hacer o al menos de momento no lo veo tan fácil y reflexiones en cuanto a tu desarrollo como médico al haber estudiado en Venezuela cómo te integraste en España tú sientes que tu educación estaba a la par de la educación de personas de otras partes la verdad es que ni mucho menos con ánimos de sonar vanidoso ni nada yo creo que los médicos venezolanos estamos muy bien parados en cuanto a la medicina en general tenemos la ventaja de que somos una medicina que está constantemente tocando al paciente que lo está viviendo que lo está sintiendo que lo está palpando no es la típica medicina en la cual estás con un libro y estás imaginándote cómo es un poco aórtico un soplo en el poco aórtico o cómo es una palpación de un abdomen de un paciente con cirrosis ni mucho menos sino que tú ya has metido manos ¿sabes? y se nota muchísimo se nota muchísimo porque tanto en Salamanca cuando hice medicina de familia y estuve haciendo urgencias allí en el hospital de Salamanca y aquí también en Barcelona cuando empecé en las rotaciones y en la especialidad quirúrgica ya me decían pero tú ya habías hecho esto antes ya tú habías dado puntos a una persona aquí hay personas que por primera vez el primer día de un posgrado quirúrgico están dando un punto están aprendiendo a hacer un nudo y yo creo que nosotros tenemos la bendición de que desde el primer día nos dicen mira el punto se va a hacer así vamos a practicar llévate estos dos pedacitos de sutura para la casa y estás ahí y lo estás haciendo o ven acá y escucha este crepitante para que veas cómo se oye o mira Pablo para este abdomen que esto no lo vas a ver en ninguna otra parte del mundo y son cosas que realmente te marcan como médico mira ahora nos metemos un poco más en lo que es tu propia vida entonces te quería preguntar ¿estás leyendo algo en este momento? ahorita estoy leyendo un libro que se llama La suerte de los idiotas es un thriller gallego lo estoy empezando lo empecé la semana pasada era bastante interesante me gustan mucho las películas así de thriller de suspense y en general me dan esa esa sensación de estar ahí atrapado y querer seguir leyendo ¿y si tuvieras que recomendar o decir de tres libros que te han marcado que no sean de medicina o que te gustaría volver a releer ¿qué serían? sí creo que un poco en la misma onda hace no mucho me terminé un libro que se llama Reina Roja que es de Juan Gómez Jurado está muy bien el libro la verdad y tiene una continuación que aún no lo he empezado que se llama Loba Negra la segunda parte también está una de las sagas de el día que se perdió la cordura y el día que se perdió el amor que también son dos libros bastante interesantes bastante recomendables de leer me identifico mucho con la saga de Harry Potter me parecen libros espectaculares también que cualquier persona independientemente la edad que tenga tiene que leer alguna vez en su vida no así con los del Señor de los Anillos no he tenido digamos como que esa parte identificativa con el Señor de los Anillos pero sí con Harry Potter ¿y tus hobbies? ¿qué son? a mí me gusta mucho cocinar la verdad me gusta mucho cocinar me gusta mucho bueno tampoco hacer platillos de Michelin ni mucho menos pero me gusta bueno ver lo que en las redes sociales a lo mejor alguien intenta inventa en casa a lo mejor en uno de estos programas de Masterchef como que me inspiran y me pongo un día y hago algo hacer deporte cuando el tiempo me lo permite pero deporte es al aire libre no soy no soy fanático de estar en un gimnasio detrás de una máquina sino me gusta mucho el fútbol tenis o cosas similares y leer leer también me gusta escuchar música a veces en casa simplemente poner la música y estar echado en un sofá y escucharla pues no son cosas muy complicadas ¿y leí por algún lado que tocas batería? sí toco batería lo que pasa es que es una de las cosas que también extraño de Venezuela tenía mi batería la llevé para Margarita cuando aquellos dos años estuve allí un poco para pasar los tiempos libres pero luego entre una cosa y la otra es como que tu vida no cabe en dos maletas de 23 kilos y tu batería menos así que la tuve que dejar allí pero bueno mi intención a no largo plazo es a ver si la puedo traer o comprarme simplemente una nueva lo que pasa es que la dejé prácticamente nueva que bueno mira en otras entrevistas más bien me ha tocado tocar el tema de retiro la medicina yo creo que eso en tu caso por supuesto lo podemos dejar muy de lado de manera que más bien con toda la vida por delante ¿dónde te ves 10, 20 años más adelante? yo me veo me veo trabajando en un hospital me veo sí formando parte de un equipo de un staff de cirugía cardiovascular me gustaría si hubiese la oportunidad especializarme en algo o de esta área específica de la cirugía cardiovascular por ejemplo las asistencias ventriculares las terapias cardíacas de destino la cirugía cardíaca mínimamente invasiva yo me veo sí trabajando como un adjunto en el hospital ¿y si no hubieses sido médico? ¿qué se te hubiese ocurrido a ti que sería la alternativa? si no hubieses sido médico yo creo que definitivamente me hubiese interesado o dedicado a una de estas profesiones que tienen que ver con la informática hoy en día con todos estos procesos tecnológicos y lo que hoy en día son capaces de hacer las máquinas los gadgets otra cosa que también siempre me llamó mucho la atención es el diseño pero de cosas como por ejemplo los carros quien diseña los carros quien tiene como que toda esta parte no sé siempre me ha llamado mucho la atención ese tipo de profesiones así ¿y tú volverías a Venezuela en algún momento como médico? definitivamente sí una cosa es lo que yo quiera y otra cosa totalmente diferente y como es lógico es lo que se pueda en el futuro pero yo yo sí quisiera tener la oportunidad de poder volver a Venezuela como médico y como especialista uno de mis grandes sueños e ilusiones sería poder contar con jornadas organizadas de pacientes o de personas que tengan una patología cardíaca susceptible a cirugía que podamos organizar conjuntamente evidentemente con facilidades en alguna parte allí en Venezuela y acumular pacientes y poder irlos a operar y darle una mano por supuesto que sin ningún tipo de honorarios ni nada simplemente yendo haciéndolo y poder hacerme sentir a mí mismo útil en lo que me formé y en la parte y en el lugar de donde vengo que bueno ¿y alguna reflexión en lo que te ha tocado vivir como médico? reflexiones bueno la verdad es que aquí no es fácil no es fácil eso hay que decirlo sé que está muy trillada esa frase de no es fácil la verdad es que no lo es pero creo que que tenemos el potencial de sobra creo que tenemos que darnos cuenta de dónde venimos de lo que somos capaces de que tenemos que ayudar a la gente independientemente de si son o no son venezolanos porque al final como médico esa es tu tu función prínceps ¿no? ayudar a las demás personas y creo que cuando haces las cosas bien las cosas te suelen ir correctas no rápidas porque no se puede ir rápido ni mucho menos pero las cosas poco a poco se van encaminando una detrás de la otra así que que nada yo creo que lo más importante independientemente de que no estemos en el lugar donde nacimos donde quisiéramos a veces estar es que tenemos que hacer las cosas bien ayudar a las demás personas lo mejor posible mira y siempre cierro las entrevistas preguntándoles que piensen un momentico en Venezuela si cierran los ojos y los vuelven a abrir ¿qué sería lo primero que vieras si estás pensando en Venezuela? lo primero que vieras si estuviese pensando en Venezuela definitivamente serían las bellezas naturales con las que estamos acostumbrados que extrañamos todos los días bueno aquí tienes una de ellas es el cuadro de una fotografía de Hispaniza un lienzo del Ávila porque me permite todos los días verlo todos los días recordarme de que realmente tenemos unas maravillas naturales eso el salto ángel los roques las playas no voy a caer en la discusión de que son las mejores del mundo yo de verdad considero que el mundo entero está lleno de cosas maravillosas pero cuando uno está enamorado es como cuando te dicen que tu novia no es la más bonita o que tu novio no es el más bonito tú no lo ves así tú sabes que para ti esa es la mejor puede ser que hayan mejores personas o no y mejores playas o no pero eso es lo que se me viene a mí a la mente la verdad que sí otra cosa que se me viene también a la mente es la gente buena y sobre todo hago hincapié en la segunda parte en la gente pero la buena en la gente que está allí a tu lado y que te dice buenos días y te responde buenos días aquella enfermera que te lleva cafecito en la mitad de la guardia en la noche sin que tú se lo pidas solamente para que pases la guardia igual de bien o estés más tranquilo y estés a gusto y te haga sentir como que realmente hay otra persona que está preocupada por ti o que le importas y que no eres simplemente bueno aquel es el médico yo soy la enfermera y vamos por dos bandos separados aquella persona que cuando tienes un problema en la calle se para y le dice señor le puedo ayudar en algo necesita ayuda esas son las gente que yo extraño eso es lo que cuando yo cierro los ojos realmente me hace recordar y es lo que yo más añoro de Venezuela que bien que bien bueno mira un millón de gracias por participar y bueno no me queda sino agradecerte mucho toda tu gentileza tu transparencia y todo lo que nos has conversado hoy no gracias a ti Sunil por ya te digo por la iniciativa y por supuesto por la invitación bueno cuídense mucho y un abrazo igualmente un abrazo para ti también un abrazo un abrazo